Las políticas del gobierno estatal no contemplan una visión integral y por ello los esfuerzos son aislados y sin resultados. Marlon Ramírez Marín, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, informó que buscan la creación de un grupo interdisciplinario que enriquezca la agenda en Veracruz. Consideró que se puede avanzar en la construcción de una nueva ruta sin que existan intereses electorales. Nosotros hemos tenido diversas reuniones con diversos sectores, con sectores empresariales, con agrícolas, con otros partidos políticos, con diversas instancias que inciden en la vida política económica fundamentalmente de este Estado. Ustedes vieron hace unos días también un ejercicio que llevaron a cabo empresarios de la zona condurbada, particularmente de la Coparmex, que hicieron un análisis del Plan Veracruzano de Desarrollo y que lo hicieron llegar al Congreso del Estado. Nosotros consideramos que el Congreso es una institución, un ente, un conducto adecuado al cual nosotros haremos puntualmente también llegar todas las observaciones que se recaben. Admitió que en pasadas administraciones el PRI se desvinculó de las causas sociales, por ello buscan recuperar la confianza y los espacios. Como parte de los esfuerzos, presentó la convocatoria para la elaboración del Acuerdo Veracruz para la Gobernabilidad y el Desarrollo. Nosotros lo que estamos expresando es lo que la gente nos está diciendo, la inconformidad de maestros en el municipio de Yanga, por citar un ejemplo, en donde había una clínica que atendía a personas que tenían problemas de esclerosis y que pusieron una bodega. Atender problemas que nos refieren los productores de café en el municipio de Mizantla, en donde los apoyos que les llegan, les llegan a destiempo. Atender problemas como el que vimos en Anchital, en el sur de Veracruz, en donde, como lo pasó en Chinameca, están queriendo hacer un relleno sanitario en un terreno que no cumple con las especificaciones técnicas. Se busca dar voz a distintos sectores e instalar mesas de trabajo para abordar temas como seguridad, salud, desarrollo agropecuario, turismo, gobernabilidad, cultura, entre otros. Boda Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.